Siete minutos. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Algo anda mal? Miguel pensar en preguntas. Y preguntas molestar a cabeza de Miguel. ¿En serio? ¿Qué tipo de preguntas, Miguel? Bueno, por ejemplo, ¿qué piensan que vino primero, el ave o el huevo? Solo tenemos que preguntarle a Gilbert. Bueno, ah, el ave, ah... ¿De dónde venía ave? Ah, de un huevo, pero, de hecho... Miguel quiere saber. Sí, lo sé, pero no es tan simple. ¿Tienes alguna otra pregunta? En la pradera, cuanto más pasto, más conejos. Pero más conejos significa menos pasto, y menos pasto significa menos conejos. Sí, es lógico, es un clásico causa y efecto. Eso prueba que mientras más pasto haya, menos conejos habrá. Claramente demuestra que mientras más conejos hay, menos conejos habrá. ¡Oh, no! Ni Gilbert saber. Parece que tenemos un problema con nuestro timbre. Vayamos a ver, la pandilla de la selva. ¡Arrascate! ¡Buenas misión! ¡Buenas misión! ¿Abre? Hola, Ernest. Espera un minuto. Tenemos que arreglar un problema con el timbre y luego nos encargamos de ti, amigo. Bueno, el timbre funciona con el volcán y el volcán, por eso fue que vine a verte. Como ya sabes, soy un inventor, y para fabricarme una taza de té de hierbas y deé un sistema para hervir el agua y ahora el volcán va a explotar y toda la isla va a ser destruida por mi culpa. ¿Tan pronto? Empecé a trabajar en mi invento hace dos meses. No, no, la explosión del volcán. ¿Cuándo es? Te diré en un segundo. El volcán explotará en unos siete minutos. ¿Qué? ¿Y por qué tardaste tanto en venir? Bueno, traté de arreglarlo yo mismo, pero de hecho empeoré las cosas. Muy bien, Ernest. Explícanos con calma por qué el volcán explotará en siete minutos. ¿Y qué tiene que ver el té de hierbas? Quería diseñar un sistema de calentamiento de agua para preparar una taza de té de hierbas porque el té es mejor cuando está caliente. Pensé en su sistema de timbre de la puerta con el vapor y el volcán y me dio la idea de usar el calor del volcán. Desvié un manantial de agua subterráneo con una red de tuberías, pero ahora mucha agua está fluyendo hacia el volcán y está lleno de vapor y pronto va a explotar como una gran bomba. ¿Me entienden? Ah, de acuerdo, es muy simple. Debemos entrar al volcán por el túnel y cortar el suministro de agua. Buena idea, Gilbert. Vamos, hagámoslo. No podemos. ¿Ah? Para arreglar mi error, intenté enfriar el volcán construyendo un enorme ventilador frente a la entrada del túnel, pero gira muy rápido y ahora ni siquiera podemos entrar al volcán. No puedo creerlo, es muy extraño. ¿Y de dónde obtiene ese ventilador gigante? Toda esa energía. Ah, de un ingenioso sistema de turbinas que instalé en la represa de los castores. Muy bien, hay que ir a la represa de los castores, bloquear las turbinas, ir a través de las aspas gigantes del ventilador y luego podemos cortar el suministro de agua. Todo en siete minutos. Seis. Hemos estado hablando por un minuto. Patricia, dile a los castores que vamos en camino. Debemos actuar rápido. Bien hecho, profesor Ernest. Solo que invención no se está poniendo en peligro. Pero tengo que inventar cosas. Ya sabes, no siempre es fácil ser un genio y crear cosas útiles por todo el mundo. ¿Doctor gallina genio? Doctor gallina responde la pregunta que hace Pama a cabeza de Miguel, que vino primero, ¿al ave o el huevo? Ah, esa es una pregunta interesante. De hecho, la primera ave fue una fruta, un kiwi, como yo, para ser más específico. ¿Entiendes? La fruta cayó del árbol, le crecieron patas y un pico y empezó a poner huevos. Cuando el huevo se rompió, las aves aparecieron en la tierra. ¿Me entiendes? Ah, Doctor Gallina es el gran científico. Completamente ridículo. Tenemos un problema con los castores, Maurice. Eso sí fue una caminata. Hola, castores. No se preocupen, vinimos a salvar sus vidas. ¿Un segundo gran guerrero tigre? No tan rápido. De ninguna manera jugarán con nuestra represa. Ese kiwi de ahí construyó algún tipo de turbina casera. Nos aprovechó que sería útil en todo el mundo, pero aún no sabemos para qué sirve. Así que, no te dejaremos acercarte. Primero, tendrás que explicarnos qué quieres hacer, luego hablaremos entre nosotros, y luego, si no estamos todos de acuerdo, votamos. Y luego... El problema es que tenemos prisa. ¡Oh, mira! ¡Una distracción! ¿Dónde? ¿Dónde está la distracción? Bueno... Lo siento, mis amigos. Es por su propio bien. ¡Hazlo, hijo! ¡Choquea la turbina! ¡Bien hecho, hijo! ¡Trayectoria perfecta! Regresemos rápido al volcán para detener el agua. Junior se quedará aquí para bloquear la rueda. ¡El ventilador es enorme! ¿Cómo construyes cosas así? Bueno, los kiwis tal vez no tengamos brazos, pero tenemos ideas. Pero ahora ya no está enfriando al volcán, así que la temperatura está aumentando. ¡Oh, no! ¿Dónde están mis gafas? ¡Oh, no! ¡Oh, Miguel salvar a Dr. Gallina! ¡Bien hecho, Miguel! ¡Qué buen swing! Miguel, ¿podrías advertir cuando vayas a hacer algo como eso? ¡Ah! ¡Rápido! ¡Tenemos que irnos! ¡El suministro de agua está allí! ¡El suministro de agua está allí! ¡El suministro de agua está allí! ¡Bien, Patricia, es tu turno! ¡Patricia! ¿Estás bien? ¡Oh, ay! Solo dame unos minutos y estaré como nueva. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¡Ah! ¡Déjame revisar! ¡Un minuto y veinte segundos! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Voy a entrar! ¡Espera, Maurice! ¡Esas rocas! Están calientes. ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Miguel! ¡Arranca dos trozos de corteza de mi rana! ¡Morice! ¡Atrapa esto! ¡Gracias, amigos! ¡Talla perfecta! ¡Rayos! ¿Cuál es? No importa. ¡Oye! ¡Hay muchos tubos! ¿Qué llave tengo que cerrar, Ernest? ¡Cierra la llave que tiene una tubería que envía agua hacia el otro lado! ¡Ernest! ¡Por favor! ¡No hay una tubería con un solo fin! ¡Todos vamos a terminar como barbacoa por culpa de tu invento! ¡Ernest! ¡No está loco! ¡Tiene su propia lógica! ¡Tenemos que intentar pensar como él! ¡Es nuestra única oportunidad, profesor! ¡Necesitamos más información sobre esa interesante tubería de un solo fin! ¿Me entienden? ¿Dónde está el final? ¿A la izquierda o a la derecha? ¡Ni a la izquierda ni a la derecha! ¡Es una tubería combinada! ¡Morís! ¿Puedes ver una tubería combinada? Podría darse un poco de prisa porque según mis cálculos el volcán va a explotar en 10 segundos. ¡Nueve! ¡Ah! ¡La veo! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Volcán no sonar? ¡Nuestras disculpas, Gran Guerrero Tigre! No tienes de qué preocuparse ahora. Junior nos ha explicado y hemos desmantelado completamente las instalaciones de este inventor, loco. ¡No! ¡Él no quiso causar daño! ¡Sólo preparaba té de hierbas! ¡Doctor Gallina! ¿Dónde haber más pasto? ¿Por qué haber más conejos? ¿Y por qué menos pasto es menos conejos? Es simple. Es por la presencia de zorros. Los conejos huyen de los zorros y mientras corren los conejos marcan el pasto que luego desaparece. Y por eso también tienen grandes orejas. ¿Eh? ¿Eh? Por supuesto. Así pueden escuchar a los zorros cuando se acercan. ¿Me entiendes? ¿Ah? ¡Ah! ¡Doctor Gallina, gran genio! ¡Ah! ¡Ah! En el fondo del abismo Vamos, Gilbert, tu turno. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Este juego necesita autocontrol, concentración y conocimiento básico de la física. No lo hará. Está temblando y eligió el más difícil. ¡Gilbert! ¡Adivina quién es! ¡Matricia! ¡Oh, lo siento, Gilbert! ¡Dapi, dappi, dappi, dappi! ¡Miguel! ¡Oh, lo siento, Gilbert! ¡Ah! ¡Abrázame! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿El fin del mundo? Se sintió como mi barriga cuando como chile. No se preocupen, chicos. Fue un terremoto. Pero ya terminó. ¿Un terremoto? Yo estaba asustada por ti. A Miguel le gusta el terremoto. Tiembla, tiembla. Terminamos de jugar con palitos por hoy. Vamos a ver si nuestra guarida está bien. ¡Pero era mi turno! ¡Eso no es justo! Y ya puedes soltarme, Patricia. El terremoto terminó. ¡Ah! 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 Todo está bien. Tenemos suerte. Espero que no haya mucho daño en la selva. Bueno, es hora de averiguarlo. La pandilla de la selva... ¡Al rescate! ¡Buena misión! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Hola, mi amigo. ¿Qué lo trae por aquí? Hola, soy el profesor Ernest. El temblor de tierra que ocurrió esta mañana abrió una gran grieta justo en medio de nuestra aldea. Debemos cerrarla. Del contrario, nuestras casas caerán en ella. Yo incluso traté de coserla, pero no funcionó. Lo siento. Repita eso. Dijo usted que trató de... Volverla a coser. No funcionó. Nuestra aldea se hunde. ¿Cocerla? ¿Trató de coser su aldea? ¡Ah! Sé lo que está diciendo. Hizo falta algo de meditación y en efecto así fue, pero verá, yo soy un inventor. Como siempre digo, nosotros los kiwis puede que no tengamos brazos, pero tenemos ideas. Déjenme mostrarles algunos de mis inventos. Esta es una escalera para los que le temen a las alturas. Esta brújula los apunta en la dirección a la que van. Voy en esta dirección. Ahora voy en esta dirección. ¡Doctor gallina muy listo! ¡Doctor gallina gran genio! Veo que algunos son conocedores de la ciencia. Y finalmente mi orgullo y alegría. ¡La bocina sonora! ¡Ah! Te advierte de obstáculos adelante. La advertencia no llega un poco tarde. Le impide chocar por segunda vez. Está bien, ¿vamos a su aldea? Sí, por supuesto. Es por aquí. O por aquí. ¡Ah! Sí, vayamos a coser esa aldea. Donterías. Vean para el país. ¡Brava! ¡Sajara! ¡Na, na, na! ¡Ay! ¡ettuแล! Mira eso, hijo. La profundidad de la tierra es impresionante, ¿no? El terremoto causó un gran desprendimiento. Debemos encontrar una forma de estabilizar la placa tectónica sobre la que se asienta la aldea. Si mi costura hubiera resistido. ¿Cómo lo haremos, Gilbert? No tengo idea. Debemos averiguar qué pasó bajo tierra cuando ocurrió el terremoto. Entonces, no tenemos alternativa. Vamos a tener que descender al abismo y verlo por nosotros mismos. Esto debería sostenerte bien, Miguel. No hay de qué preocuparse, hijo. Bajar con cuerdas es un juego de niños. Todos estamos atados unos a otros, así que no puedes caer. No bajaremos ahí así. Ni siquiera estamos seguros de si la cuerda es lo bastante larga. Primero necesitamos saber qué tan profundo es antes de aventurarnos. No hay problema. Mediré la profundidad con mi método científico. Lanzamos al abismo una cuerda atada a una roca. Una vez que toque fondo, recuperamos la cuerda y medimos el largo usado. A Miguel le agrada al Dr. Pollo. Miguel quiere ayudar al Dr. Pollo. La cuerda que él usó... No me digan que... ¡No, Gilbert! ¡Haz algo! No puedo sostenerla por mucho tiempo. Señor Maurice, Miguel del Dr. Pollo no estropearon. ¿Ah? ¿A dónde fueron todos? Vaya, ¿están todos bien? ¡Ah! ¡Ah! Puede que ese absurdo invento tal vez tenga uso después de todo. Esta oscuridad me pone nerviosa. ¡Le tengo miedo a la oscuridad! Mi escalera ahora tampoco va a funcionar, me temo. Creo que aún podemos usarla. ¿Tú crees? Está rota. También necesitaré algunas de sus plumas, si no le importa. ¿Mis plumas? Pues... Aquí estamos, amigos míos. Arrojaré un poco de luz sobre el tema. Ya puedes soltarme, Patricia. Tenemos luz. ¡Ah! Esto es salitre. La sal de piedra. Un polvo con propiedades químicas excepcionales. Este lugar es verdaderamente fascinante. Ten cuidado, Maurice. El salitre es muy inflamable. Yo encontré unas rocas que huelen como huevos podridos. Eso debe ser azufre, Ernest. Se encuentra a menudo en áreas volcánicas. Esos hongos fosforescentes son magníficos. Los recogeré para darnos más luz. ¡Ah! No estaba asustada. ¡Ah! Disculpen, no puedo evitarlo. Me encantan las bromas pesadas. Soy Patrick, pero todos mis amigos me llaman Pat. Pero ya no tengo amigos. Llámenme como quieran. Hola, Pat. Como sea. Yo soy Maurice. Y esta es la pandilla de... ¡Bromeaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Te atrapé! ¡Ja, ja! Debiste verte la cara. Dígame, ¿qué los trae aquí? La aldea de Ernest está encima de nosotros. Desde el terremoto, la aldea se ha estado deslizando hacia el abismo. El terremoto hizo mucho daño aquí abajo. Una enorme pila de escombros casi me cae encima. Y desde entonces, el techo no para de caerse. Les mostraré. Después de ti, Maurice. Esta es otra de tus bromas, Pat. Está bien, confieso. Puse unas algas resbaladizas sobre el suelo. Ya llegamos. Aquí fue donde se derrumbó. Tendrán mejor vista con más luz encendida. Permítanme. Allá está el problema. Ese bloque se desplazó durante el terremoto y ahora ejerce presión sobre el pilar central de la cueva. Si el pilar se rompe, el techo caerá justo sobre nuestras cabezas. ¿Cómo se supone que lo moveremos? Ya que no podemos moverlo, lo destruiremos. Escuchen. Les diré lo que haremos. Parece que aquí dentro las cosas se van a poner calientes. Me cubriré si no les importa. Gracias por tu ayuda. Espero verlos de nuevo. Me divertí mucho. Promeba. Te atrapé de nuevo. Cuídate, Pat. Adiós, pandillas de la selva. Buena suerte. Patricia, fuego. Se está cerrando. Eso es un problema, ¿no? Pronto. Tenemos que salir de aquí. La grieta está a punto de cerrarse. No hay tiempo para trepar, Ernest. Deme sus plumas. ¿Otra vez? Pero casi no me queda ninguna. No hay tiempo para discutir, profesor. Miguel, sus plumas. Rápido. Lo siento, doctor Pollo. Pronto. No puedo sostenerlo por mucho más tiempo. Sujétense. Se va a poner movido. Miguel, fuego. ¿Puedes soltarme, Patricia? Ya llegamos. Vaya, mis amigos. Qué aventura. Qué bueno que tenía mis inventos. No sé cómo agradecerles por salvar mi aldea. Solo hacemos nuestro trabajo, Ernest. Sí, y te llamaremos cuando queramos coser algo. Por la pandilla de la selva. ¡Hijipurra! Has perdido, Bob. Ahora es el turno de Miguel. Hijo. ¡Junior! ¿Alguno ha visto a Junior? ¿Buscaste en el bambú? Muy gracioso. La Roca de la Perdición Sinceramente, Miguel, eso no puede continuar. Mira esto. Es totalmente asqueroso. Nuestro estanque no es un bote de basura. Repugnante, está lleno de gármela. Saca eso de aquí. De hecho, podría ser bastante útil. Hola, Patricia. Qué inesperado. No solo es asqueroso, sino peligroso. Búscate otro lugar para tus cáscaras de banana o alguien va a salir lastimado. Más tarde, lidiaremos con este desastre. ¡El deber llama! ¡La pandilla de la selva! ¡Al rescate! ¡Buena misión! ¡Abre! ¡Abre! Hola, ¿ustedes son la pandilla de la selva? Sí, amigo. Creo que sé que lo trae por aquí. No se preocupe. Lo arreglaremos en un segundo. ¿Miguel? ¡No, no, no! No he venido por eso. Bueno, sí, pero no se me permite desatar este nudo. Fui castigado por mi familia. ¿Castigado? ¿Pero por qué? Porque me atreví a desafiar al... ¡Fantasma de la Roca de la Petición! ¿Ah? ¿Qué? ¡El Fantasma de la Roca de la Petición! ¿Ah? ¿El qué? ¡El Fantasma de la Roca de la Petición! ¡Ah! ¡El Fantasma de la Roca de la Petición! ¡Un fantasma! ¡Qué ridículo! ¡Sujetos duros como ustedes asustados por fantasmas! ¡Absurdo! ¡Él existe! ¡Ha aterrorizado a nuestra manada durante meses! ¡Nos hace dejarle una porción de nuestras frutas como una ofrenda para la Roca de la Petición! ¡Pero toda esa fruta adorable se echa a perder! ¡Es todo un desperdicio! ¡Así que me negué y él se enojó y la manada decidió castigarme con esta corteza de vergüenza! ¡Por favor, ayúdenme a sacar a este fantasma de nuestro territorio! ¡Ayúdenme a recuperar mi odor! ¿Ah? ¿Su odor? ¡No! ¡Mi odor! ¡Recuperar su odor! ¡Ah! ¡Bien! ¡No hay problema! ¡Nos encargaremos de ese fantasma suyo! ¿Cierto, chicos? ¡Dumpy, dumpy, dumpy! ¡Por una vez me alegraré de acompañarlos! ¡Un fantasma! ¡Qué tontería! ¡Oh, Gilbert! ¡No le temes a nada! ¡Cuánto valor! ¡Contigo nos sentimos seguros! ¡Ah! ¡No! ¡Me están empezando a gustar las bananas! ¡Nos vamos, amigos! ¡Vaya! ¡Esa fue toda una caminata! ¡Ronald! ¡Vamos! ¡Te dijimos que no los trajeras! ¡Eso causará problemas! ¡Pero hemos vivido con miedo por mucho tiempo! ¡Debemos libertarnos! ¡Oigan! ¡No se preocupen! ¡Somos la pandilla de la selva! ¡Podemos manejar este fantasma suyo si...! ¡Miguel nunca antes hizo pana fantasma! ¡Miguel feliz! ¡Dumpy, dumpy, dum! ¡Shh! ¡Si los oye, él se enojará! ¡No tan enojado como el gran guerrero tigre! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Esta conversación nunca sucedió! ¡Actúen como siempre! Bien, chicos, espera de justo aquí. ¡Junior, hemos encontrado algo peor que las gáscaras de banana de Miguel! ¡Ah! ¡Estos insectos voladores no pueden ser higiénicos! ¡Me van a enfermar de algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es extraño! ¿A dónde se fueron? ¡Nadie lo sabe! ¡Muy bien, Patricia! ¡Ve a vigilar aquel árbol de allá mientras echamos un vistazo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡La sandía tiene una risa maligna y es... ¡No lo sé! ¡Creo que es invisible! ¡Vamos, Patricia! ¡Eso es ridículo! ¡Imaginas cosas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tiemblen, forasteros! ¡Teman a la ira del fantasma de la Roca de la Perdición! Bien. Hora de enseñarle quién es el jefe. ¡Miguel! Amigo fantasma, ¿quieres jugar con Miguel? ¡¿ huras?! ¡Gieblen! ¡¿Siéntame ira?! El fantasma malo sobre Gran Roca hizo pan a Miguel. ¡No, ningún fantasmita puede asustarme a mí y al Gran Guerrero Tigre! ¡Fantasma malvado! Debería saber que un guerrero tigre no necesita ojos para ver a su presa. ¡Vanza! Olvidé todo sobre esta dichosa roca de la predicción. ¡Salga, señor fantasma! ¡Muy bien! ¡Se los advertí! ¡Mientras él está distraído, yo digo que ataquemos! ¿Miguel? ¿Junior? No, 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 no. Pequeño guerrero tigre no necesita a Miguel. Pequeño guerrero tigre puede hacerlo solo. ¿Pero qué haces? ¡Quítate de encima! ¡Dije que me dejaras en paz! Ese sí que es nuestro fantasma. ¡Muéstrale, Junior! ¡Nadie provoca un tigre si sale con la suya! ¡Ja, ja! ¡Casi lo tenías, hijo! ¡Bien hecho! Ah, Maurice. Personalmente me pregunto si ya deberíamos pensar en irnos a casa. Pronto oscurecerá y eso... ¡Al contrario! ¡No vamos a ninguna parte! ¡Tenemos cuentas que ajustar con el fantasma! ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esperen! ¡Fuego! ¡Ya no eres tan rudo, eh! ¡Ah! ¡Les presento a su fantasma! ¡Te ordeno que me sueltes! ¡Branipodium, taenia bronchum, predatorium! ¡El camaleón real! Básicamente un imitador, pero no es gracioso. Aunque sí muy astuto. Al asustarlos, logró que dejaran fruta podrida alrededor de la roca y siempre tenía moscas para cenar. ¡Miguel nunca antes hizo pan al lagarto invisible! ¡Miguel feliz! ¡Tontos! ¡Nadie puede detener a un fantasma! ¡Soy una sombra, una pesadilla y pronto desapareceré otra vez! ¡Me vengaré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Au! ¡Eso es si puedes desaparecer! Bien, Patricia, ¿todo listo? Sí, es todo, ya terminé. Aquí está. Y es resistente al agua. Este será su nuevo disfraz hasta que vuelva a mudar. ¡Acaran por esto! ¡Me vengaré de ustedes! ¡Volveré! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ronald, me disculpo a nombre de toda la manada por dudar de ti. Debimos haber traído a la pandilla hace mucho tiempo. ¡Un hurra por Ronald! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hurra por la pandilla de la selva! ¡Hip, hip! ¡Hurra! Al fin el agua está clara como el cristal. Muy bien, Miguel. Sí. Y no vamos a extrañar tus cáscaras de banana. Pensándolo bien. Miguel, ¿dónde están? ¿No adivinarás dónde Miguel arrojó las cáscaras de banana? Los rubíes son para siempre. ¡Oye! ¡Señor Morís! ¡Señor Morís! ¡Oh! ¿Ratón gruñón besando a ratón volador? ¡Oh! ¡Qué romántico, Gilbert! Siempre he querido que me despertara un príncipe encantado. ¡No, no, no! ¿De qué estás hablando? Esto no es lo que estás pensando. Solo estaba silbando. Ella estaba roncando como un jabalí. Yo estaba tratándote. Sí, sí, seguro. Estaba roncando. Lo siento, Gilbert. Por supuesto que silbabas. ¡Será nuestro secretito! Cambiemos de tema. Miguel quería decirle algo a Morís, ¿no es así? ¡Oh, sí! ¡Miren! Este es el regalo a Miguel de Amigos Apos. ¡Es un bongó! ¡Vaya, Miguel! ¡Tienes ritmo! ¡Oh, grandioso! Ya no podía dormir por los ronquidos de Patricia. La música y los besos tendrán que esperar. ¡La justicia nos llama! ¡La pandilla de la selva! ¡A rescate! ¡Buena misión! ¡Va! 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 ¡Abrí! Hola, Gilbert. Sí, hola, Melina. Bien, Melina, ¿verdad? ¿Qué te trae por aquí? Perdona tu ignorancia, guerrero tigre, pero te advierto que te estás dirigiendo a la Toda Poderosa Emperatriz de la Selva. Melina, ¿la Emperatriz de la Selva? Lo siento, nunca oí de ti. Tú no me conoces, aún no, pero deberías saber que en unas horas mi poder reinará y en esta selva todos se someterán a mí o serán aniquilados por mi arma de destrucción. Muy bien, ya tuve suficiente de este ruido. ¿Qué tiene que ver esto con todos nosotros? Sería bueno saberlo. Después de todo, no tenemos todo el día. Si ella tiene algún problema con nosotros, debería ir al grano en vez de fastidiarnos con su Emperatriz de la Selva y su arma de destrucción y bla, 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 bla. ¿No? Ella tiene razón. ¿Por qué estás aquí? No cuentes con nosotros para consumar tu plan malvado. No, no los necesito para eso. Solo vine para tomar su guarida. Entiendan que vivo en la pradera de Margaritas y mi nuevo estatus requiere una base acorde a mi posición. Ese volcán ahí arriba, esa cueva de ahí atrás, eso será mucho más apropiado para mi estatus de tirana. ¡La Nutria ha perdido el juicio! ¿Quién te crees que eres con tu silla de madera y tu joyería falsa? ¡Este es nuestro hogar! ¡Adelante! ¡Fuera! Aquí, hogar pandilla de la selva. Aquí, líder señor Maurice. Aquí, ley de la selva. No, ley de Nutria malvada. No está nada mal, Miguel, pero seguro fue un chiste, ¿no es cierto, Melina? Suficiente. Mala suerte para ustedes. Si esta guarida no puede ser mía, no será de nadie. Destruiré este lugar con mi arma suprema. Adiós, Gilby. ¿Gilby? Entonces, estamos esperando. ¿Quién es esa Melina? Gilby, 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 Gilby. Está bien, está bien. Ella es una antigua conocida mía, bien. Solo digamos que en cierto momento fuimos bastante cercanos. Compartíamos una pasión por el conocimiento. Queríamos saberlo todo, sobre todo. Un día, encontramos una piedra. Ese rubí ejerció una especie de hechizo sobre ella y empezó a cambiar. Poco a poco. Así que decidí nunca volver a verla. Bueno, eso es todo. No entiendo qué le viste, Gilby. Ella era muy inteligente y eso es lo que me preocupa. Realmente no me gusta que tenga esa arma. Deberíamos revisar su casa para ver qué está tramando. ¡Oh, sí! ¡Vamos, señor Moritz! ¡Esa es una gran idea! ¡Hagámoslo! ¡Dale a la Nutria malvada! ¡No la subestimen! Patricia, ve y vuela sobre su guarida en una misión de reconocimiento. ¡Considera lo hecho! ¡Considera lo hecho! Buena idea, pero necesitamos unas provisiones. Lleven estas babosas trepadoras. Serán útiles. Y en caso de que algo salga mal, lleven esto. Podría servir bien. ¡Súper! ¡Vamos, amigos, andando! ¡Me voy! Está bien. Oye, nunca dije que fueran rápidas. Cierto, no lo hiciste. Cierto, no lo hiciste. Perfecto, queridos míos. Tomen sus posiciones. Veamos por dónde empiezo. ¿Qué tal por desintegrar esta ridícula pradera de margaritas? ¡Ah! ¡Fabuloso! Y ahora, vamos a esa guarida de la pandilla de la selva. Hora de intervenir, hijo. Quédate aquí para cubrirme. ¡Alto ahí, genio malvado! Te daré una oportunidad de rendirte. No olvides, guerrero tigre, que tú tendrás el inmenso privilegio de ser la primera víctima de mi rayo de la perdición. En unos segundos, la sombra de este disco estará sobre esa marca. Y el sol estará a la altura correcta para activar el rayo y arruinar tu guarida. Y a ti al mismo tiempo. ¡Ah! 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 Se acabó la fiesta, guerrero tigre. Máximo poder. ¡Junior, buen tiro! ¡Tenemos que alcanzar el rubí! ¡Está bien! ¡Guardias! ¿Qué están esperando? ¡Atrápenlo! ¡Miguel, es tu turno! ¡Sí! ¡Siguiente a Miguel! ¡No! ¡No puedo creerlo, Gilby! ¡Teníamos que detenerte, Melina! ¡Nunca te dejaremos gobernar esta selva! ¡Voy a vengarme! ¿Me oyes? No importa cuánto tiempo... ¡Milina! ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotras? ¡Que yo no necesito esa máquina para volar! ¡Buen trabajo! ¡Nada como un baño para calmar a una emperatriz! Por favor, ¿alguien podría rascarme la espalda? Te lo estamos diciendo. Los insectos de este tanque sufren una especie de combustión espontánea. Bob también lo ha visto. Sí. Estaban aquí y desaparecieron. ¡Es incomprensible! Más tarde nos encargaremos de su problema, chicos. ¿Alguien que le diga a Miguel que deje ir a los cangrejos? ¡Oh, sí, por favor! ¡Para que finalmente pueda dormir una siesta en paz! ¿Y si vuelvo a roncar? No dudes en venir a silbarme, ¿está bien? ¡Despiértenme si se activa la señal!